¡Sé que lo debo de aguantar! ¡Sé que lo debo de aguantar! Aunque mucho sufrí por ti, lloré y me desesperé Te juro que nunca, nunca más, sin ti yo ya viviré Debo aguantar este sentimiento, aunque es amor lo que por ti ya siento Lo que me hiciste yo no sé, si perdonar yo lo podré Lo que me hiciste yo no sé, si perdonar yo lo podré ¡Sé que lo debo de aguantar! Si mi amor, sé que lo debo de aguantar ¡Debo aguantar! Sé que lo debo de aguantar Por ti ya no sé, si perdonar yo lo debo de aguantar Yo debo aguantar tu amor Porque te amo solo a ti ¡Sé que lo debo de aguantar! ¡Sé que lo debo de aguantar! ¡Sé que lo debo de aguantar!